Y así suena la plaza del Callao esta tarde Y cada uno, cada una de las personas que ves, pues eso, inmiscuida en sus cosas Haciendo sus cosas varias, incluso la menina amarilla está muy bien acompañada Vamos, Whitney Houston está bien acompañada de su Kedin Koshner Era la menina de Play-Doh Vamos, casi, casi te digo la nueva banda sonora del bodyguard Pero sí, sí, el centro, ay, o sea, mira King Kong en un lado Un osito amoroso en el otro lado, vamos Fantástico, fenomenal, fenomenal Y así, así son las tardes de... Así son las tardes de noviembre Con música andina, con Kong, con la menina de Play-Doh, un osito amoroso Vamos ¿Qué más se puede pedir? Pero bueno, aún así Aún así, lo que te digo, lo que te digo siempre ¿Qué te parece si nos vemos? Si nos vemos en el siguiente emplazamiento Y vamos a ver si algo pone ahí en los carritos Que nos vemos en el siguiente emplazamiento Pues vale, eso está hecho On San va yendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!